de la ciudad de México. Una consulta convocada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador sobre qué hacer o cuál es el futuro del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México. Ya creo que todo el mundo sabemos o la mayoría de nosotros sabemos que desde campaña el presidente electo no estuvo conforme, no estaba de acuerdo en que este aeropuerto se iniciara su construcción en el lago de Texcoco, ahí en Texcoco. Y propuso, ya arrancada la campaña, ya prácticamente con resultados muy favorables para él, el que se cambiara la sede de este aeropuerto a la base aérea de Santa Lucía, en Santa Lucía, en el pueblo de Santa Lucía, lo cual inmediatamente fue replicado por quienes no solamente no están de acuerdo en un cambio de destino, sino por quienes saben que no es el lugar indicado para un aeropuerto de la magnitud del que requiere ya la ciudad de México. Por la base aérea que está ahí muy cerca, que de cambiarse, de hacerse un aeropuerto ahí en Santa Lucía, tendrían que hacerse, o tendría que hacerse otro aeropuerto para la base aérea. Bueno, exacto. Lo que pasa es que hay algo ahí, efectivamente, que todavía no ha quedado aclarado. ¿Y qué va a pasar con la base aérea que está ahí? ¿Qué va a pasar? Se supone que esa base aérea, este núcleo del militar, tiene esta posición porque es estratégica en la seguridad nacional, inclusive, han dicho. Entonces, pero, bueno, todos sabemos... Pero no está muy claro todavía, ¿no? En esa parte. Pues, es que... Porque ni siquiera hay estudio de esta... Es que ese es el gran problema. O sea, yo hoy, precisamente, y por supuesto aprovecho la publicidad, es... Yo les invito a que lean mi columna entre semana, porque yo decía, a ver, tenemos dos opciones. Una que es que siga la construcción del aeropuerto en donde está actualmente, ahí en Texcoco, en donde ya se hicieron estudios, hay proyectos, hay todo, o sea, previamente hubo todo lo que se requiere para la construcción de un aeropuerto y para más que nada para la construcción, para decidir que ahí se levantara el aeropuerto. Y en el caso de Santa Lucía, no tenemos nada más que la propuesta del presidente electo, ¿sí? O sea, eso es todo, no hay un estudio, no hay nada, este, voces, algunas voces que dicen que sí están de acuerdo en que sea en Santa Lucía, pero estudios técnicos, estudios elaborados por gente que realmente conoce del tema, este, técnicos, especialistas, expertos en aeronáutica, en todo esto, en todas las materias que se requiere para ello. Hasta los pilotos de los aviones ya le están preguntando, ¿no? Por eso. Que son las voces más... Bueno, claro, y los pilotos han dicho que se quede en Texcoco. Las líneas aéreas y los pilotos ya norteamericanos han dicho que se quede en Texcoco ante la inminente ya inicio de esta consulta. Y siempre nos dicen el tema de los ciudadanos y queremos que nos pregunten, pero ¿qué tan válida es esta consulta cuando el tema es técnicamente? A ver, exacto, Mayra, ahí es donde yo pongo esta otra propuesta en la mesa. Si yo no sé de aeronáutica, no tengo la menor idea de por qué debe de instalarse un aeropuerto en tal o cual lugar, o sea, soy un ignorante por completo, que no sé cuántos podrán estar en mi situación, yo digo, ¿soy responsable o irresponsable al acudir y participar en una consulta de la que no sé absolutamente nada? ¿Sí? A ver, yo me hago esa pregunta. ¿Qué tan irresponsable soy si acudo a una de estas mesas y palomeo una de las dos opciones? Porque nada más hay dos opciones, ¿sí? O sea, soy responsable si digo que continúe, si marco la que pregunta o la que propone que continúe en Texcoco, pues porque efectivamente ya hubo estudios previos, ya hay una inversión hecha, ya hay un avance en la construcción. O sea, ¿soy responsable o irresponsable si palomeo esa? O ¿soy responsable o irresponsable si palomeo la que dice que se acondicionen los aeropuertos de la Ciudad de México y Toluca y que además se construyan pistas en Santa Lucía? ¿Que se corre un riesgo de que vote si eres a favor o en contra, dependiendo si eres seguidor de López Obrador? Bueno, es que, ¿qué es lo que va a definir mi postura hacia un lado o hacia otro? ¿El que yo sea seguidor del presidente electo o el que yo diga sin conocimiento de causa es que se me hace razonable la propuesta de López Obrador? O sea, por todos los medios y durante mucho tiempo se trató de convencer al presidente electo de que no era ni necesaria, ni conveniente, ni responsable una consulta de esta manera. O sea, no puedes tomar tú una decisión de esta magnitud en función de lo que diga la mayoría de la gente que no sabe del tema, ¿sí? O sea, no se le pudo convencer. Él dijo, va a la consulta porque va a la consulta y la consulta comienza mañana. Pero, entonces digo, no es... yo me pregunto, entonces no debe de caber de nuestra parte ser responsables y decir, yo no puedo participar en una consulta de la que no sé nada. ¿Sí? Porque además, déjenme comentarles rápido un asunto. El periódico Financiero realizó una encuesta, fíjense, cuando se conocieron las preguntas de los organizadores, inmediatamente los expertos dijeron, esas preguntas están inducidas. Son tendenciosas, ¿sí? Tendenciosas, sí. Las preguntas no tienen ningún sentido estricto de la estadística. Exacto. Lo que va a encontrar quien participe en esta consulta en la boleta es, dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción piensa que sea mejor para el país? La opción uno es reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía. Esa es una. Y esa es la que está promoviendo el presidente electo. La otra opción es continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por la primera, así con estas preguntas, por la primera opción, la de Santa Lucía, votó a favor el 53% y por la segunda el 46%. El financiero hizo por su lado otra consulta, otra encuesta. Y lo único que preguntó fue, pregunta uno, si en la consulta las opciones fueran las siguientes, ¿cuál la apoyaría usted? Uno, cambiar la construcción a Santa Lucía. Dos, continuar el actual proyecto en Texcoco. Así nada más. El 55% se pronunció por continuar el proyecto en Texcoco y el 37% por cambiar a Santa Lucía. O sea, como te presentan la pregunta, es cómo te inducen la respuesta. Sí, es tu necesidad. Qué padre que tuviéramos 10 aeropuertos regados por toda Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Toluca y todas las ciudades que están ahí cerquitas y poderte mover de diferente manera, ¿no? Por supuesto, eso es lo que quisiéramos todos. O que la mercancía se pudiera mover de diferente manera. Así es. Pero solamente tienes una obra, ¿no? Así es. Y no te la pones como, no lo pones claramente como opción. Así es, así es. ¿Cuándo es mi presupuesto? Ni siquiera lo conocemos en un total. ¿Cuánto tiempo duraría esta obra? ¿Cuánta gente se va a mover más, menos? ¿Cuántas toneladas de mercancía? No tenemos ni siquiera la estrategia puesta sobre la moción. Correcto, correcto. Ahora, que esta consulta ha generado inquietud. Y ayer, inclusive ayer el propio presidente electo aquí en Guadalajara, les dice a los constructores, no se preocupen, no se va a respetar sus contratos. Se haga, continúa el aeropuerto en Texcoco o se haga en Santa Lucía. No, si el asunto era la corrupción por presuntos malos manejos en los contratos. O sea, el asunto no es dónde lo construyas, el asunto es que, de verdad, si hay un proceso mal hecho como la construcción de las bardas, perimetrales, etcétera, pues entonces que eso se ponga a... Exacto. Que puede llegar irreversible. No, es asegurar, respetar un contrato nada más porque sí. La iniciativa privada, las financieras han dicho, esto es un problema que puede traer cuestiones económicas negativas a nuestro país. Dicen, el error de diciembre del 94 puede ser un símil de lo que está pasando, error de octubre. Bueno, acuérdense que cuando el presidente López Obrador hace días dijo, déjenme ser parcial, pero debe de hacerse el aeropuerto en Santa Lucía, el dólar se subió. Y tampoco no le pongan todas las culpas a un... por un fin de sexenio a estas imprudencias que sin duda están causando mucho temblor, pero recordemos que la economía mexicana tampoco no está de presumir. Por supuesto. Entonces se combina una con otra, un mal gobierno que deja y un gobierno indefinido que entra, pues obviamente lo que estamos viendo son... ¿Qué nos queda a los ciudadanos? ¿Qué es lo del error de diciembre? Pero el tema es los ciudadanos. Yo creo que hay que reflexionar muy bien, insisto, cuando dice... yo digo, voy a... ¿Participo o no participo? Si no participo porque siento que soy responsable al no opinar de algo que no conozco, estoy bien. Pero luego hay quienes dicen, bueno, si no participas, tú es como cuando en una elección, si no votas, tú votarás a alguien y ganarás el que tome el voto. Alguien va a ir porque quiere ir. Simplemente, si vamos a acudir a votar, hagámoslo con el sentido común. Así es. Que el sentido común es, a ver, ¿cuál está fundamentado por expertos y cuál está fundamentado por un dicho? Y si decide votar, puede checar dónde estarán estos puntos de votación, sobre todo en plazas de los municipios. mexicodecide.com.mx. Julio César, gracias. Gracias. María, nada más, una cosa rápido. Aquí en Guadalajara hay direcciones equivocadas, ¿eh? Ah, sí. Este, el Mercado San Juan de Dios lo ponen junto al Mercado Corona, las fiestas de octubre las ponen no sé dónde, el Benito Juárez. Alguien lo hizo, uno y letra del Papa. Digo, pero ya, como aquí sabemos dónde están los lugares. Muchas gracias, Trini, gracias. Gracias. Vámonos a la pausa, comuníquese. 30, 30, 53, 07, regresamos. No, 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 no.